¡Hola! Yo soy Tere y por fin voy a compartir con ustedes mi rutina de skin care en las mañanas. Vamos a empezar lavando nuestra cara y lo que utilizo es este jabón de Bioderma y mi Luna Mini de Foreo. Esto lo hago con mi piel húmeda hasta que empiezo a hacer un poquito de espuma y hacemos movimientos circulares por toda nuestra piel. Voy a ir al lavabo a enjuagarme rápidamente y ahorita regreso. Ahora voy a secar mi cara con una toalla pero vamos a dar pequeños toquecitos muy ligeros, no queremos lastimar nuestra piel. Para asegurarnos de que no quede rastro de maquillaje, suciedad o alguna impureza voy a tomar mi agua micelar de Bioderma con un algodón y lo voy a pasar por toda mi piel. Y aquí como pueden ver, a pesar de habernos lavado la carita, nos quedó un poquito de residuo. Ahora voy a preparar mi piel con este tónico de Momiji que Hello, dice Machalate, me encanta el nombre. Yo la verdad prefiero aplicármelo con las manos porque siento que le saco el mayor provecho al producto pero también lo puedes aplicar con un algodón. Ya que preparamos nuestra piel, vamos a empezar a hidratarla. Voy a tomar este suero de Momiji que se los enseñé en mi video de favoritos del mes. Y lo que hago es ponerme una gota en cada cachete y otra en la frente. Después lo empiezo a aplicar con mis dedos. También vamos a hidratar nuestro contorno de ojos. Estoy utilizando este suero de The Siem. Ya tengo como un año utilizándolo y me gusta mucho. Además ayuda con la pigmentación de las ojeras. Y aquí también me gusta aplicarme lo que haya sobrado en la parte del párpado porque acuérdense que el párpado se arruga. Ahora vamos a hidratar el resto de nuestra cara y estoy utilizando esta crema de Lamer. Y normalmente lo que agarro, la cantidad es como del tamaño de una semilla o eso que acaban de ver en mi uña. Y lo que hago es como calentar el producto en mis manos y después me lo aplico. También me pongo un poco de producto en el cuello haciendo movimientos hacia arriba. Los días en los que me maquillo mucho utilizo esta cremita que es mucho más accesible que la de Lamer. Así que también se las quería enseñar. Y hablando de accesible, también les enseño estas cremitas de ojos. No son baratas pero son más accesibles que la de Lamer. Esta es la cremita de Lamer que les estoy diciendo. Ya tengo un par de años utilizándola y me gusta mucho. También en mis favoritos del mes les enseñé una de Dior. Pero apenas tengo como menos de un mes utilizándola por eso no la saqué en este video. Y pues aquí me la aplico en el contorno de ojos. También me aplico bastante en la parte de las cejas porque a veces se me reseca mucho esa parte. Sobre todo donde empieza la ceja. Para estimular el crecimiento de mis pestañas voy a utilizar este suerito de Xlash. Luego vamos a exfoliar nuestros labios. A mí la verdad se me resecan muchísimo y este es un exfoliante de MAC que ya se le borró el logo. Y lo que hago es hacer movimientos circulares para deshacernos de todos esos peñijitos. Después voy a hidratar mis labios. Estoy utilizando un labello. El siguiente paso la verdad no lo hago todos los días. Pero ahorita como estamos enseñando la rutina para que se vea más fancy me voy a poner un spray hidratante. Y ya por último viene uno de los pasos más importantes en las rutinas de skin care que es el bloqueador. Lo que hago es agitar este un poquito y este en particular tiene un poco de color. Y pues me lo aplico con los dedos. Creo que es la mejor forma de hacerlo y eso ustedes me lo enseñaron. Porque yo me lo ponía con una Beauty Blender o una brocha. Y pues básicamente esa es mi rutina en las mañanas de todos los días. También tengo una rutina de maquillaje sin base de maquillaje. Si la quieren ver se las voy a dejar por alguna parte de la pantalla. Y espero que les haya gustado muchísimo el video. Que les haya servido de algo. Si fue así no olviden reglarme una manita arriba y compartirlo con todos sus amigos. Abajito en la cajita de información ya saben que siempre les dejo todas mis redes sociales. Para que vayan y me sigan y estemos en contacto. Por favor no olviden suscribirse a mi canal para que sigamos creciendo. Ya saben que los quiero muchísimo. Les mando un beso enorme y yo los veo el siguiente lunes. Bye.